Grando, grando. Eddy, ¿qué haces la presentación? Un doce, grando. Con ustedes... ...como sea. Un majal. Como sea, un majal. Mancafea. ¿No se ve nada? No. No, no, no. Camina muy despacio, no me puedo equivocar. No quiero hablar. Las promesas son promesas, tienes que tener más que hablar. No es que hablar ¿Acaso hoy pretendes que yo quiera continuar? El daño que hiciste no fue solo material Las orillas no nos decían adiós Sé que hay cosas que olvidar Ya no tienen solución Sé que en verdad el orgullo vale más ¡Umajá! El orgullo vale más Erick, mirá que bebé Y no hay una estación Puedo equivocar Sí, que así... Está tan bacán Las promesas son promesas Lo cierto es que al final Vamos a ver esta hueá en la cama Sí, dale acá No es que hablar ¿Acaso hoy pretendes que yo quiera continuar? El daño que hiciste no fue solo material ¿Acaso hoy pretendes que yo quiera continuar? Sé que hay cosas que al final Ya no tienen solución Sé que en verdad el orgullo vale más Sé que en verdad el orgullo vale más Sé que en verdad... S Sé que en verdad el orgullo vale menos ¡Suscríbete al canal!